Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos respetos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Música Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Música Porque olvidarte solamente que esté muerto Música Música Mira Lenita yo te canto apasionado Música Para que sepas lo que mi pobre alma siente Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Ya me despido de la flor de mil colores Música Así te digo porque es la más bonita Música Adiós, adiós, amor de todos mis amores Música Ay nos veremos otro día milenita Música 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 Música